Consulta Jurídica. Somos un estudio experto en casos laborales y de familia. Nos caracteriza un servicio integral y responsable de asesoría y representación judicial. Lo acompañamos en todas las etapas del proceso. Reserve su hora con un abogado llamando al 232-233-060. Consulta gratis. Atendemos en la región metropolitana, quinta y sexta región. Consulta Jurídica Limitada. Seguridad, confianza y resultados.